¿A qué sabe la luna? Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían probar un pedacito. Por las noches miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los brazos. Pero todo fue en vano y ni el animal más grande pudo alcanzarla. ¡Mala trucha! ¡A trucho! Cuentos sobre quererse a uno mismo. Una tarde de un día lluvioso, Marta y Javier, hermanos mellizos, se habían cansado de jugar con todos sus juguetes. Y fueron a preguntarle a su mamá qué podían hacer. ¿Qué tal si jugamos a un juego nuevo? Le dijo su mamá. ¿Cuál? ¿Cuál? El juego de Yo Quiero A. ¿Y cómo se juega ese juego? Pues hay que decir el nombre de todas las personas a las que quieres. Vale. ¡Yo, yo, yo empiezo! Yo le quiero a mamá y a papá. Sí, 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 gritó también Javier. Yo quiero a mamá y a papá mucho. Sí, respondió su mamá, devolviéndoles el abrazo. Mamá y papá también nos quieren mucho, mucho. ¡Como la trucha al trucho! Vamos a leer el cuento de Cintillera. Tras la muerte de su padre, la pobre Cenicienta pasa a trabajar al servicio de su madrastra y de sus hermanastras. ¿Dónde está? Amable y dulce, la joven se hace amiga de los animales de la casa. Esta mañana, Cenicienta ha recibido una estupenda noticia. El Palacio Real organiza un gran baile y todas las jóvenes del reino están invitadas. Cuando termine sus tareas, la dulce Cenicienta podrá confeccionarse un vestido. El patito se acorregó y se fue a la niña. Unos cisnes, unos cisnes, eran unos cisnes. El patito era unos cisnes, y los cisnes le acariciaron con el pico y se le fueron a él. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con el patito feo? ¿Qué era, verdad? Un cisne. ¿Y encontró a su familia? Sí. El bizcocho de Poppy. ¿Quién ha batido los... Huevos. En el... En el... En el... ¿Bol? Bol. Poppy. ¿Quién ha echado el... Azúcar. La... Lina. Y la... Leche. Y lo ha mezclado todo bien. Pues... Poppy. ¿Y quién se va a comer este... Picocho. ¿Tan bueno? Poppy. Con su... Mamá y su papá. ¡Feliz día del libro! ¡Feliz día del libro! Los mejores regalos son los que salen del corazón. ¿Y tú? ¿Sabes hacer regalos así de bonitos? ¡Mira cómo lo hago yo! Colorín colorado. Ese cuento saca el pavo. ¡Este día el cuento! ¿A dónde va el señor Ciempiés? Le compré, le compré el guapa. Y el... ¿Y el Ciempiés? Y el Ciempiés compró zapatos. Y quien era él se los dejaron baratos. Vamos a contarles el cuento del gato... Guilla. Gato Guilla estaba jugando en su habitación. De pronto escuchó un ruido extraño. Piu, piu, piu. Se asustó mucho y salió corriendo. Mamá, mamá, amo, papá, el ladrillo. Gritó. ¿Y cómo es? Preguntó ella. Piu, 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 piu. Y quiere pillarme. ¿Qué podemos hacer? De pronto, el tonto, el gato, el gato, el guille. Si me quedo aquí contigo, no me pillará, dijo Guille. Y allí se quedó jugando en la cocina. Poco después, el gato Guille escuchó... Ben, 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 ben. Dó, lo, e, ben, ben, ben.